Música Ok, vámonos, donde nos quedamos Se me murió Jackie, Jackie Jackie Chan Bueno Vean la habitación, 204 ¿Qué? Coger, coger Cara de latinoamericanos, coger A mí me gusta coger Las cosas, leer el mensaje Como resultado del hito de los conflictos armados Una máquina de té, bicho Bueno, estoy agachado, ¿por qué cambia de talento? Tequila especial No teo, motel No teo, motel What's up? What are you looking for, bitch? S, camarada Habitación, 204 A ver Antes de continuar Blablabla Ok, sí Tengo mi micrófono encendido No estaba seguro Podría correr o algo Ocupado Uh Está habiendo golpes Déjame pasar Te espera V, W, N, S El coche N, 54 Basta en los canales piratas Ojalá, context Estáis en todas partes Y, Jack Está en el coche Sí, lo está muerto ¿Tú qué coño crees? Sí Sí, lo está muerto Mis condolencias, amigo ¿Y el drink? Aquí lo tengo Aquí lo tengo Eso me temía ¿Qué? Saluro a la saca Muerto ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? Has liquidado al puto emperador A su majestad Cualquiera que tenga que ver con este desastre ¡Se puede dar por muerto! Hay que dejar la ciudad Llama a Evelyn Tú eres el que nos ha metido en esto Tú eres el que nos ha metido en este lío Vaya mierda de info que tenías ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo No fuimos nosotros ¡No jodas! Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando De acuerdo, siéntate Hay que planear la estrategia Parker, los Edis Y luego dejamos la hechite atrás Pero primero La cara La tienes hiela de sangre El baño Ve a limpiarte Anda Ve al baño Abarcar a romper el espejo La sangre de Jack Shaw Romper el espejo Apártate Lo que me rompí fue la mano Más bien, la muñeca Muy bien Bendito puerco traicionero Te vas a morir ¿No te vas a morir, ex, por eso? No me queda otra Recuerda, es nuestra primera Dex ¿Qué coño haces? He elegido la vida larga y tranquila Ni breve Ni gloriosa Hijo de su Fallo crítico del sistema Sowerbuck Interludio Sal del escenario Hormigón, mujeres Y alcohol De Hammer 20 de agosto de mayo Entre su horario 21 horas ¿Qué se supone? ¿Qué pasó? ¿Le mataron? ¿Son recuerdos? ¿O qué rollo? Ey ¿Estás bien? Mejor que nunca Pues no lo parece No te puedo dejar seguir Ey, ey Buen rollo Oh Es otro vato Es otro chaval ¿Tú desea matar a un nave o qué? ¿Qué? 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 Vamos a enrolear, banda. Esta noche voy a... ...voy a despedirme de todos vosotros. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Soy yo. Estáis malgastando vuestra vida siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Déjalas. Johnny, espera. Qué malgastia suya. No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Ya no soy como tú. Yo nunca me rajo. Colega, nos vemos en otra vida. ¿Quieres que me raje? Eso es más bien típico de ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido una puta nenaza, Carrie. Te daré un consejo. Por los viejos tiempos, deja de serlo. Es hora de entrar en el futuro. Estás de mala leche, joder. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepientas. Hey, Silverhand. Hey, Saitan. Venga, despega. Toma, ponte esto. Y no te lo quites. ¿Vale? ¿Ahora qué? Vámonos, vámonos al pueblo. Uff. Despegar al cielo, mis cigarritos. Los bueyes están en llamas. Pacífica, aislada, sin electricidad. Hay TVP en todo Watson. ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, tontos, que no te has metido a monaguillo. ¡Son lentejas, troco! ¡Son lentejas! Ya tengo yo muchos años que no pruebo lentejas. Es que no sé hacerlas. Espera que encenda en el cutting. Mis dos mujeres y el collation. Objetivo localizado. ¡Alegaña! ¡Atacan! ¡Aplastando! ¡Mierda! ¡Johnny! ¡Titan! ¡Yo me encargo! Bueno, sí. Vamos, conectando. ¡Aquí la viene que está lanaga, ¡ahá! ¡Hay alguien que quedara bien! Saben, me dañar aquí. Definite silencio y alegrino se hacido en peligro. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Ahora caigo, pero siempre... ¡Soy el puto amo, chavales! Coger la bolsa y saltar. Me cojo la bolsa y salto. Poner las cargas en el ascensor, armarlas, dejar que la gravedad se encargue. La explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja el teléfono. No tiene nada de ítems para agarrar armas o algo. Bueno, vámonos. ¿Ves la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? Espera que el virus se suelde en la red. ¡Murphy, no me jodas! El servidor no es para que juegues. ¡Anuncio de evacuación! ¡Que salga por todas las frecuencias y sigamos! ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? ¡Coño, Johnny! Te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Otro extremista! ¡Reparaos! ¡Venir a por mí! ¡Venir a daros de hostias conmigo! ¡Hijos de puta! ¡Pero que es arma única esta! ¡Sí, de puta madre! ¡I like that! ¡I like that! ¡Muchando! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Cobertura aquí! ¡Espera! ¡Oh, maldito zombi! ¡Johnny! ¡La carga! ¡Colote la bomba del ascensor y activala! ¡Colocar arma en bomba! ¿Cómo se llamaba la bomba? ¡Embugido 2! ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! ¡El demolitrón! ¡Esto está listo! ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Hay que pirarnos, tío! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Sacar arma! Lo que dispara el mecanismo del ascensor ¿Dónde está el mecanismo? ¡Dale escaña a los rotores! ¡Llevado! ¡Cut, gut, gut! Cuéntale tu plan a Rocky Tengo que hacer más cosas ¡Oh, no he terminado! Tengo que subir esto a su subred ¡Lo sabía, joder! Esto no es por el colonialismo corporativo Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías, Robe Te doy 4 putos minutos El helicóptero no va a esperar ni un segundo más ¡Puerta abierta! ¡Vienen los cabrones de Arasaka! ¡Vienen los putos! ¡Vámonos! ¡Let's go! Busca un puto de acceso a red ¡Disparar! ¡Joder! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Adelante! ¡No hay muchísimas bajas! ¡No hay muchísimas bajas! ¡O no bajas! Ya hay otro colega que quiere enfrentar la vida ¡Vamos a darles un deseo! ¡Uf! ¡Uf! No sé bien qué es lo que pasó ahí Pero ¡Bueno! ¡Vámonos por los escaleros, Robe! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué de implantes de combate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre ha caído! ¡Tomat su posición! ¡Oh! ¡Qué bueno! Soy como un puto robot ¡Me recupero! Me había fijado Además tengo armas infinitas Eso sí lo había notado ¡Súper poderosos! ¿Por qué, gusano? ¿Por qué? Una vez que soy como Robert Cobb ya como Pincha Terminator Cerca del punto de acceso ¡Pincha! Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred Me despolla ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen tela? Es hora de cazar moscas Gracias, Morf Ahora solo por si acá ¡Hostia puta! ¡Por si acá! Y ahora vamos a la torre Arasaka que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo El alcalde de Night City en Vole, Bunique ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo Ahora vamos con nuestro reportero en la torre Arasaka Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación Todo preparado Ahora nos abrimos Ok Están subiendo a la azotea deprisa Let's go Let's go ¡Uf! ¡Shit, man! ¡Ah! ¡Me cayó uno! ¡Es Adam Smasher! ¡El pinche! ¡Portachón que es! ¡Me chocó el carro! ¡Por fin! ¡La puerta está cerrada! ¡Pero no aguantará! ¡Corre Johnny! ¡Como el viento! ¡Parece que escapamos! ¡Vámonos! ¡Hilalá! ¡Cover arma! ¡Hilalá! 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 ¡Te lo dije pequeño Johnny! ¡Te dije que estaría contigo! ¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿Cómo? ¿Qué voz tan rara tiene? Conozco a ese viejo. ¿Eh, abuelo? Te conozco. Ahí él ya estaba muerto. Lo mató a Urasaka. ¿Será otro fragmento de la historia o qué? Joder. Lo tengo ni... Lo he conseguido. Ideal. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Acércate al desconocido. Lo llevas de más... ¿Cómo? Llevas... No sé. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Tengo que seguirlo o qué? Tocar al desconocido. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Muchas! Ya tengo un poco de sueño. Aquí ya son como las pies. Ahorita que estoy grabando. Ok. Quitar. Quitar. Arrastrarse. ¿Qué coño me hicieron? Tío. Sale entre los restos. ¿Qué coño me hicieron? ¿Qué coño me hicieron? Señales de vida, señales de vida. Un maldito gordo. Es el bordo que me mató al B. Al QB. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... Oh, shit. Ya le dio un matarile. ¿Qué coño me hicieron? ¿Qué coño me hicieron? ¿Qué coño me hicieron? No, no, no. Ya lo imagino. ¿Qué te quieres, maldito motociclista? Dame un arma activa, don normal chabón Si entiendes o no... ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 ¿Por qué no me abandonas? Es la tapadera de Vic Por supuesto, ya va un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos ¿Pero qué haces? El enlace personal está dañado Por favor, introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error Lo mataré Sí, y si no hace nada, también morirá He encontrado los puertos Ahora procedo a conectar No puedo Tengo que descansar ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! Le baja la presión Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino por el hueso occipital No hay otra Hay riesgo de... Sé lo que hago ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué rollo? Que pase algo ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú Pero mejor a día a día Parece que nos estamos recuperando V, ¿estás ahí? ¡Saludos a mi cabeza! ¡Tarataratarara! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé, Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de odio Y dejo Que todo salga por el micro Y me doy cuenta De que no vale para nada No me siento mejor Y luego No te descojones de mí Pongo una bomba En la torre Arasaka No hay de qué reírse Me mata Night City era diferente Vic Me matan Nunca he estado tan acojonado Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido V no estaba soñando Eran recuerdos En el pincho Hay un constructo De personalidad Lo que sueñas Es su pasado ¿Pero cómo puede ser posible? O sea Que tengo un punto Terrorista En la mancha ¿Me dices que flipo Con los recuerdos De otra conciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados De un modo Que no puedo comprender ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silverhand Un terrorista En mis tiempos La comidilla De la ciudad Pero ahora mismo Eso no es lo que importa Entonces, ¿qué es? Es la primera vez Que te veo Acojanado ¿Y qué es? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas El constructo De Silverhand Está sobreescribiendo Tu conciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas V Es importante Que comprendas bien esto Pero me curas ¿Verdad? Solo dices Pero me curarás ¿Verdad? Vic Lo haría si pudiera V De verdad Pero esto Esto me supera No sé ni por dónde empezar Vic Tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga O la corta? ¿Por qué tengo Que palmar? Quiero saber Lo todo No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay Un constructo Una conciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip En tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Dexter de Sean ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva mala decisión Del señor de Sean Los nanitos del chip Comenzaron a reparar los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso La peña No casca Para luego salir de la tumba Ah, vale Soy un Frankenstein Conjono V Eres el doctor Víctor Y yo soy tu monstruo La hostia Tu cuerpo es solo un cuerpo Puedes modificarlo Reemplazar partes por cromo Joder Puedes pillarte uno Completamente nuevo Pero tu mente Eso es una historia muy diferente Desde el punto de vista del biochip Tus células cerebrales son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo ¿Y qué voy a hacer? Vic Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada Para ayudarme Pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Misty Misty Vox Toma una espada No sé Si lo puede Luego Venga V Vamos a llevarte a casa Y entonces palmó Y yo pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? V Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien Omega bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Debería mantener A tu invitado En silencio La pseudoendotricina Es de mi parte Tiene el efecto Contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio Estoy reventado Tombarte Ya Esos bastiones que me matarán Tengo que echarme un rato Toma Tengo algo más Para ti Vic te la sacó Del cráneo ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes Que dormirás algo? Eres un cielo Cerca de Jackie Misty Misty, espera Sobre Jackie ¿Sí? Era mi mejor amigo Hablame de ti Un huevo Jack Jack era El mejor Amigo que he tenido nunca Lo voy a echar de menos Un huevo Si estuviera aquí Te diría que cuando llegue la mañana Salgas de la piltra Y hagas lo que toca Pero ahora mismo Tú tienes que descansar Así que duerme Por favor Duerme Duérmase mi niño Duérmase me ya Porque viene el coco Y te viola Ah no Y te robará Joder Tengo que salir de aquí ¿Vale? Y me voy a cargar A quien me lo impida Y a ti también Ahora voy a ir por el cráneo ¿O qué? ¿Qué show? ¿Qué show? Paréntesis Fierro Pola 300 Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? ¿Necesitas? ¿What? ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fumo Habla con el desconocido Sal del apartamento Pararle sobre tu tumba Bueno ya acabó la misión Así que hasta aquí Llegamos Y nos vemos Para la siguiente chavalis Bye bye Te quiero ir mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!